Cereales de granola suena saludable, pero vamos a echar un vistazo más cerca. Soy Susan Barrowman, dietista registrada, y la historia cuenta que el cereal de la granola fue inventado en los Estados Unidos en la década de 1800. Y eso que comenzó como solo un cereal de grano entero, tostado y saludable. Pero de alguna manera, en los últimos 40 o 50 años más o menos, cereales de granola se han convertido en un tazón de cereal azucarado grasoso. Les voy a enseñar. Compré este tazón de granola en mi supermercado, y lo llamaron granola con fruta y nueces. Este platito que tiene aproximadamente 100 gramos de cereales, tiene unos 24 gramos de grasa, que son 5 cucharaditas de grasa, que tiene cerca de 28 gramos de azúcar, y esto es más o menos estos 7 cubitos de azúcar que me dieron aquí. Ahora, eso es lo mismo que si desayunara dos donas medianas con betún. Ahora, deje que le enseñe algo más. Recuerde que le dije que esto le llaman frutas y nueces, así que me fui a casa, me di mi granola, y separé toda la fruta y los nueces de este recipiente. Y deja que le enseñe lo que saqué. Tengo esta porción de fruta seca en mi granola. Y mire cuántos nueces y semillas hay en esta porción. Eso es lo que me dieron. Y todo lo demás es más o menos la harina, la grasa y la azúcar. Así que si le gusta el cereal de granola, solo asegúrese de que sepa lo que está en su plato.